ok hello hola cómo están let's continue today with the process to draw a head using the very basic shapes of a sphere vamos a continuar hoy desarrollando para ustedes cómo dibujar una cabeza un rostro utilizando como base la esfera y la vertical creando la cruz so the first thing again is drawing a shape and don't try to make it perfect only make it look round the second thing you're gonna do is decide where will be the eyebrows lo segundo que vas a hacer es decidir dónde van a quedar las cejas voy a hacer un punto de vista de tres cuartos por lo tanto al seccionar o cortar en dos esta parte verdad voy a colocar el axis aquí de esa manera ya tengo la cruz when I do this I imagine I cut an orange in four parts you see that and after that I decide where are you gonna put the axis that's mean the middle of the face and I think this is a good place I already have the famous cross cross see the cross is there ok cuando hago esto voy a retirar un espacio pequeño del lado izquierdo porque ninguna cabeza es redonda como ustedes saben I'm gonna take off this part because another way the head looks too round and it's not the real shape of the head I do the same thing here so this one goes out and now this one here you see goes out too so it's now it's not round completely because round is until this point like this you see round but when you make the cut you make it look plain you see plain so you have four spaces one two three four here will be in this space ok but let's continue ok lo que hago es dividir esta parte también como dividí esta y como ya no es redonda porque el corte sería así lo que hago es que eh 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 enfatizo que es plano ves esto es un plano ahora porque ya salió esta parte que te corte de allí que ya no es parte de la naranja o la manzana como ustedes quieran lo que sí es que estas cuatro partes le dan posición a la oreja porque la oreja siempre va a estar en este segmento ir always will be in this place ok this too is the beginning of the jaw también es el principio de la mandíbula y eh vamos a bajar para encontrar la posición de eh el mentón the chin will be here you see so the middle distance between these two is around here so I have one part two parts three parts and stop here and make a mark hago otra marca para tener tres partes una dos tres aquí será el nacimiento del cabello en el caso de que decidiera hacerlo eh 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 I'm gonna close the edge here voy a cerrar este lado de la de la mandíbula así y eh por supuesto voy a agregar la porción de el cuello que nuevamente hacemos énfasis en que se trata de un cilindro this is a cilindro shape so represent the the neck and again you need to think in that you see it's a cilindro shape it's a round shape and different angles to make it look more fine at the end in the front plane of the face so with all with this information uh I think we are ready to begin to to draw con esta información estoy eh más o menos seguro de que podemos empezar a dibujar verdad y eh yo siempre como ustedes saben comienzo por la nariz porque es un plano que avanza I always start here in the nose why because it's coming out that's it and bring me immediately the sensation of uh perspective uh distance you know so this is the round shape here for the nose stroke esto es más o menos redondo para darle la forma de la nariz aquí en la letilla y este ángulo verdad para crear la forma de la nariz ahí está so um I take in consideration the shape of the bone here like this go in go out and make this and after that this is the plane frontal plane of the nose and you have this shape basically we have it's a triangle you see it's a triangle shape lo que tienes básicamente es un ángulo cuando hace esto el plano frontal verdad y esta parte que es la glabela que sube que da esta forma triangular acá también es una forma triangular y ya tenemos esa parte que es muy muy importante next uh after you put the shape of the glabela you create the continuity to the eyebrow like that side by side of course and you need to feel the the rhythm you know this rhythm is very important and of course I'm gonna try to establish immediately the position of the eye and what I do is uh all all trick of michelangelo he used to do sphere sphere and sphere and that way you have the the precise position of the eye because between eye and eye you have an eye that's it miguelangelo usaba este truco él hacía una pequeña esfera otra esfera y otra esfera y hacía énfasis en esto y en esto y se llamaba la vieja t de miguelangelo no all mike t is the 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 name of this from michelangelo okay um cuando tengo eso yo sé que los ojos van a quedar aquí I know the eye will be developing this area so I make this little adjustment so I make this little adjustment and go to the chin bone and go to the chin bone it says something more or less like that you see this angle come out and this angle come in like that and all this is round and it's round because the the teeth is push this thing from outside okay esto es redondo porque la masa de los dientes empuja esto hacia afuera y lo que yo hago es dibujar la abertura de la boca primero que nada the first thing I do is the opening of the mouth okay no lips and after that the mask from the bottom lip and the mask from the upper lip see like that it's very simple and I make this one looks a little more round that's it okay so this part is round and the cheekbone can be established like this you see one point one point that's the position of the cheekbone and this cut gonna describe the shape of the jaw este este punto de aquí marca los pómulos y marca también la posición del plano que desciende y sobre todo la forma del macetero que es probablemente el músculo más importante que hay allí y la sombra que éste produce ya lo empiezo a dibujar ya lo empiezo a ver eh tengo que eh tengo que eh imaginarme también por supuesto eh la forma de la oreja que está en ángulo when you draw the ear the ear develop in an angle like this so you have is this shape it's like a a sign of interrogation you see look at this si como esto como un signo de interrogación y eso te ayuda a visualizar el óvulo la forma la forma del cráneo que va a crecer un poquito más lo voy a redondear un poco más para que se vea mejor mucho mejor este es el punto alto this is the high point in the cráneo here and after that it goes down and make it look a little more round here and going out like this so in out in out como ustedes ven entra y sale entra y sale todo el tiempo hasta llegar a esta parte ok eh vamos a terminar de de visualizar esto ya cambiando el color y eh eh sobre todo déjenme ver si esto más redondo porque aquí creo que se me así está mejor ok tengo un problema con la cámara porque el ángulo se ve siempre un poquito fuera de lugar pero bueno vamos a hacer lo mejor que podamos verdad let's try to improve this in the best way possible cameras cameras are always a problem because uh I don't have the good camera to do this anyway let's go ok I start again as I tell you before from the nose and and empiezo otra vez por la nariz buscando como les dije la forma de los planos observen que todos los trazos son geométricos take in consideration I never do organic traces I do geometrical traces you see that it's a very geometrical things and you don't try to make it look round no in the beginning please it's a big mistake everybody do that mistake myself included yo hacía lo mismo cuando empecé trataba de hacerlo todo redondito y bonito y no funciona es realmente una pérdida de tiempo you see this shape of the nose stroke this is the plane from the bottom of the nose and the filter el filtro el filtro el filtro que va acá verdad que se llama el filtro del amor nadie sabe por qué pero así se llama esta es la parte frontal y vamonos para la ceja ahí está entonces ya tenemos la nariz la nariz es siempre importante muy importante very important I am going to create some plans here to establish the shadow in this case the light come like this ok from left to right la luz viene de la izquierda a la derecha entonces eso me ayuda a visualizar o vislumbrar como va a proyectarse la sombra tengo que tomar en consideración que esto tiene otro parecido aquí al lado lo ven lo ven este tiene otro por acá y lo marco allí es decir tenemos dos aletillas we have two nose strokes so I need to take in consideration that too so ah now the filter and for first time I'm gonna try to make some ah details little details in the mount no big details are looking again always for the shape see like a a bird with open wings you see that like a bird como un pájaro fíjate tiene forma de un pájaro con las alas abiertas ve ahí está entonces baja la comisura corner of the mount y marcas la posición o elevación del labio inferior ves eso y eso se corta acá y desciende y esta es la elevación vamos a hacerla allí ves este es el ángulo de elevación o sea que esto está metido en esta forma que estás viendo acá ahora sí puedo dibujar ya con más tranquilidad la forma del labio superior entonces aquí es más redondo por efecto de perspectiva y aquí es más angular así y todo esto está metido ves está metido dentro de esta forma redondeada quiere decir que aquí en el borde va a tener esta forma ves y luego su wall cheekbone after that I go to the cheekbone establish their landmark and go to the chin very solid chin ok so if the light comes in this way si la luz viene por aquí va a cortar los planos it's gonna cut this plane si plane round shape and create this shape here look at that ok everything here probably are under shadow but I will put that later in place right now I still working in the construction ok this is the corner of the mound cheek cheekbone the plane from the cheekbone ok very important ok let's go to the eye and I I know this distance here is the lagrimal position it's like this this is the point with the lagrimal ok ok if I take into consideration the width of the nose I will find the position of the lagrimal there then that me helps a lot because I can where I can where I can draw the eye and where I can where the eye will be all that and I know that here the form of the eye and the eye is the lagrimal here align with this align with this here and and I have the shape of the eye and I try to understand that this turns out here and that the part that corresponds to the bottom is creating a plane like this in the shadow and this will extend all this towards here all this will be in the shadow we are going to see ok I finished drawing the upper lid and I take into consideration the distance between this point and the eyebrow voy a tomar en consideración entre este punto y este punto cuál es la elevación para llegar a la ceja y aquí está la ceja ves y esta es la parte donde se empieza a descender y todo este espacio está metido o puede ser parte de esa sombra aquí desciende un poco y me voy a encontrar con esta división y voy a crear este punto aquí como referencia al dividido aquí y después voy a la siguiente eyebrow probablemente por el tipo de iluminación no se va a ver mucho detalle de la parte derecha es probablemente cuando le pude las valores verás que el lado derecho no es realmente visible porque la luz está acercada aquí y se mueve en esta dirección así que muchas partes de esto están debajo así que no necesitas hacer muchos detalles por esa razón como estas partes están metidas dentro de la sombra tú no tienes que hacer muchos detalles solamente trata de vislumbrar la posición de todos estos elementos pero no hagas detalles ok aquí vamos creando la forma ósea de esta parte verdad esta es la espalda que viene fuera fuera subida yo no siento completamente la forma que hago en rojo porque no puedo cambiar mi mente así que puedo mejorar esa forma o no cuando yo hago en rojo el dibujo eso no significa que es perfecto la idea de la perfección es uno de los más grandes obstáculos que ustedes tienen que dibujan porque no los deja hacer nada empiezan a borrar empiezan a dudar y eso no se hace ustedes simplemente desarrollan el dibujo you simple develop your drawing don't try to make anything perfect because whatever happen here you can make changes you can improve your perception you can decide to do it in another completely different way and this is completely valid I mean this is the matter of art is the right thing to do ok so this is the beginning of the jaw el principio de la del macetero y van a bajar todo este camino verdad hasta llegar a la barbilla fíjense que está en el corte medio de la separación and the position of the ear la posición de la oreja esto es un pequeño cartílago que todos tenemos allí que empieza a subir de esta manera y se une con este que desciende y hace arco acá ves entonces vamos a colocarlo así dando la vuelta fíjate que está alineado con la nariz y con la ceja es alineado con el bottom de la nariz y el ojo ok take that in consideration ok no many details again no hagas muchos detalles trata de ver la forma general general shape es more important than the detail detail is is your enemy especially in the beginning of the drawing is very furious enemy and you don't need to take too much care about the detail because you're gonna win at the end don't worry about it tu vas a ganar al final no le pares no le hagas caso al detalle porque busca la forma a veces lo que estoy buscando esta forma esta forma esta forma esta que desciende para el lóbulo de la oreja ves y no hice un detalle específico muy fuerte ok del cuello que tiene esta figura sorry for that ok y voy a redondear un poco más el cráneo es gonna make it a little more round it's it's better in that way ok 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 el cuello va a terminar acá it's a round shape a cylindrical shape you see that ok this is the position of the trapecious muscle la posición de los trapecios debe estar más o menos por allí entonces la sombra el plano de sombra va a bajar por acá todo esto es un plano de sombra aunque no sea sombra oscura es un medio tono all this is a plane of shadow in middle tone no really dark this is another middle tone here but now I gonna divide this in two parts and I recommend this seriously ok in the beginning you can graduate the shadows well the only thing you need to do is separate light from shadow en el principio no tienes que hacer de especificar nada en las sombras de una manera fuerte solamente divídelo en luz y sombra ves sombra y luz los medio tonos todavía no se toman en consideración light and shadow that's it it's the only thing you're gonna take first where is the light where is the shadow see like that same thing here shadow sombra todo esto está en sombra probablemente aquí hay un pequeño reflejo después lo trataré esto es medio tono esto es sombra 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 todo el tiempo sombra always shadow here this is the shadow shadow in this side shadow in this side over this shadow in the upper lid because because the angle you know is always in shadow like that and you have another shadow in the corner of the mount en la comisura vas a tener sombra en la parte que está sobre el labio vas a tener sombra la nariz va a proyectar una sombra ves y ya se está empezando a ver el volumen todo esto que está aquí está en sombra this one is shadow too this one is shadow too two simple values shadow and light that's it ok middle tone transition transition middle tone transition middle tone transition ok now accents no stroke los acentos no stroke acento en el agujerito de la nariz en la abertura de la boca en la sombra que proyecta el labio superior the shadow is projected by the upper lid you can save the light lights will be here you see this is the position of the light don't touch it there this one probably is a little more dark esta parte es un poquito mas oscura porque es la parte que entra que es mas profunda esta parte de aqui es un poquito en reflejo reflected area and this one in the top is dark esta que esta aqui arriba es mas oscura tu simplemente dejas vivo ese reflejo un reflejo aqui y un reflejo aca este es medio tono este es sombra a sombra ves aqui tienes de nuevo un reflejo y otro reflejo aca transición aquí hondo deep here see because it's very deep there so shadows in the eyebrows like that transition lashes shape of the lashes position of the eye shadow and the low lid like this ok transitions many transitions here because the volume is soft it's round and soft and you create that shape using this kind of traces you see and moving all the way to make it disappear in the top so this one definitely is a little more it's a very specific cast shadow una sombra propia muy fuerte aca ves esta parte es mas como un acento y esta parte no tiene tanta luz this part no tiene tanta luz so so you can do this and that way you have a a more convincing uh form tienes una forma mas sólida mas fuerte Middle tones y otro middle tone this is light ves this is light this is middle tone that way you create the illusion of volume you know esta parte sin duda sombra this part is dark shadow uh this is the shape here don't make many things remember it's good enough an accent here and that's it um remember this is a cylinder shape so you can make a little accent here accent see another accent here not like a uniform thing so it's in several places like this one this one here this one here this one here this one here but not a regular you know continuous border no se hace un borde continuo se hace un se suaviza la forma aquí un poco eh se hace como una especie de eh remarcado aquí y allá eh sucediendo bordes suaves y bordes duros what you have is soft edges and hard edges all around describing the eh all everything there's few accents here to uh uh create dilution of the eye okay but of course there's nothing there este plano tiene sombra también this is a plane with middle tone good enough okay ahora la forma la sombra acá del óvulo the ear shadow here and you can create dilution of the mastoideo sternocleidomastoideo this is a muscle that comes down like this it's the coming from behind the ear attached to the cranium este musculo viene sale detrás de la oreja y esta pegado aquí detrás del cráneo y va dando esta forma de V V shape ves una forma de V y aquí te vas a conseguir con la clavícula color bomb will be there so you have this V shape here V shape so and you can create dilution you see the dilution of the mastoideo we don't need to do too many details here because if I tell you I want to keep in this perfectly simple and clear this is more dark because the shadow here is more strong okay like that así que ya tienes la cabeza de tres cuartos okay y hemos hecho esto a velocidad o tiempo real dice la gente it's a real time drawing I don't like to use speed camera because it's always a problem it's a little confusing and can be used to do little tricks okay but this one is a real time creating for you I try to describe the process the best way I can because my English is not precisely Shakespearean but I try my best you know I try to describe this the best way possible the best way possible the best way possible because that's the way people can really understand it okay I have the planes I have the head and I have to think in the directions observe this check it out check it out this shape here you need to feel like this see 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 it's like a and the same movement here can be here in the bottom of the nose the mount and the chin te das cuenta? y otra vez if you do this again we do this in the last exercise I create this shape here you see side by side and finish here see this is the point here the point here the point here a little high there like that and immediately I can see if I project the the form you see project the form what I gonna have is the illusion of sensation of box a box who contain this this form see that's mean this one is inside for box it's the perspective needs to be perfectly feel the perspective the perspective has to feel so that you have to feel for you to feel a sensation of volume and size correct this is what applies when you do this this type of thing we are going to do without talking too another vision of this but more ahead and a little bit we are going to do to make a point of view frontal point of view probably I'm going to make low the chin a little bit more but I'm not going to talk too much what I'm going to do is draw so you can see what I do with with the rhythm of the execution ok ok let me fix this one second I'm sorry it's the problem with the camera ok there you are ok I'm going to draw directly with this ok voy a dibujar directamente con vean vean la ejecución. Check it out, the execution. Don't think in details. She is going to do more or less the same thing. A little low like this. I'm looking for the shape of the cross. Busco la forma de la cruz. Axis. Try to move the hand following the shape. I feel the position of the ears side by side. But especially what I really want to be aware is the position of the knobs here. Because this is the clue. Esta es la clave. Tratar de ver dónde está la posición de la nariz. ¿Ves? Esto es lo mejor. Traces. Geometrical traces. Trazos geométricos. No trato de hacer detalles. I avoid the detail. I'm looking for the form. I'm looking for the position of the mound probably around this area. And let it go. Don't try to restrain yourself. No trates de contenerte. Trata de dibujar. Si haces algo mal, tú puedes volver después y lo puedes arreglar. ¿Me estás entendiendo? O sea, no trates de hacerlo perfecto. Eso no existe. Lo que existe es la forma, la luz y la sombra. Todos los demás detalles realmente son accesorios. Son complementos. Pero no son lo importante. The important thing when you make something, things like this is don't try to be mathematically perfect or don't try to do something precious. Try to draw, to feel the form. You see that? Feel the form. Because you're going to draw over this, you know. But you need to have this first and establish before you do anything. I mean, details are not really important in the beginning. Los detalles no son importantes al principio. Trata de sentir la forma. Trata de ver cómo esto se va desarrollando. Te das cuenta de cómo va saliendo sin, inclusive sin tratar de hacerlo perfecto. Simplemente yo sé que este plano es oscuro. Y lo coloco así, ¿ves? Te das cuenta. Y sigo dibujando. I know this plane is dark, so that's the reason I do this. And I don't try to make anything special. This is the, probably the part of the jaw will be here. Like that, ¿sí? Like that. And this is the cheekbone that's coming out. El pómulo sale. Aquí se ve parte de la mandíbula. La extensión para el mentón, ¿ves? Y la posición de la oreja que tengo que hacer esto, fíjate. I'm looking for this in order to know where the ear will be. And I do this. And I know the ear will be probably around this area. La nariz, la oreja va a estar alineada con las cejas y con esto. Así que yo hago esto, ¿ves? Para encontrar esa relación. Y ahora dibujo la forma del cráneo. Que se debe ver más porque lo estamos viendo desde arriba. Toda esta parte de aquí. All this area is really visible. More visible than the other elements. El cráneo es más visible aquí que los otros elementos, ¿ves? Y la oreja otra vez, ¿ves? There you are. The position of the ear will be here. And I do this. And this is the position of the ear. El cuello va a quedar aquí. Y la posición del trapecio. El trapecio es muscle, side by side. You can do this, you see, to establish the position. Because this is a line, you know. This one is a mass to create this shape here. It's a round shape here. Another round shape here. Another round shape here. Okay, now this is good enough to make details. To begin to create the planes. So I'm going to start to do this. Separate light and shadow again. I am pretty aware of the geometry. You see, geometry. It's a triangle because that's exactly the shape of the anatomical part. Part of the space of the eyebrows will be there. Probably they have a connection here, like this. I learned a lot from the old masters of the past. Yo aprendí mucho viendo los dibujos de los antiguos maestros. Y observando a pintores profesionales trabajar. I check out many of professional painters working in front of me. I was very lucky to have that opportunity. Yo pude ver mucha gente trabajar delante de mí. Y pude apreciar cómo ellos resolvían eso. Y me di cuenta que no tenía nada que ver con lo que estaban aprendiendo en la escuela. And I noticed they work in a completely very different way to the instructors in the school. I mean, there is nothing. The drawing is more natural. It's less... The feeling is part of the drawing, of course. But you need to draw without... I mean, restrictions when you draw. You need to express yourself. And the only way you can express yourself is follow your heart. ¿Ok? Trata de seguir tu instinto. Trata de buscar la forma. ¿Ves? Hueso. Extensión. Y vamos para el frente, para los cartílagos. Y redibujamos la forma de la nariz. Entonces no era importante que yo dibujara perfecto la nariz. Porque estoy ahora mismo reconstruyendo toda esa área. No borro nada. I never erase. Because mistakes are part of the drawing. In the future demonstrations, I will show the mistakes from the old masters. They do mistakes too. Yes. Even when they are genius, they make mistakes. Everybody makes mistakes. So avoiding mistakes don't have any sense. Mistake is part of the process. That's the way you learn. Making mistakes. Tú aprendes cometiendo errores. Eso es parte del proceso del aprendizaje. Tratar de no cometer errores es una tontería. Es porque entonces nunca aprendes. Tú sabes, nunca vas a aprender. So I changed my mind, as you see, many times when I draw this. Many times. I need to think a lot because I don't have the model. So I need to calculate this plane here is more dark in the beginning. I'm going down like this. I don't have, no tengo ningún modelo, así que tengo que estar calculando. Si usar un modelo, usar el maniquí que tengo allí, pero, pero no, es un problema porque tendría que tenerlo aquí. Y eso sería un fastidio. Ok, I have this plane here. So this is light. This part is light. And this is middle tone. Esto es medio tono y esta parte de aquí es luz. Esto desciende de esta manera y te vas a conseguir con la catch light here. So it's a very strong light. Es como un cliché. It's more like a cliché, but it's working. Ok, it's working very well. So the shadow here starts probably here because the light comes in this way. And what you have is a change of plane here, like that, see? And all this part needs to be more darker. Ok, let's go to the shape of the mouth. Vamos a la forma de la boca. ¿Ves? Dibuja la abertura otra vez. La comisura. Un volumen bien característico. Aquí hay un medio tono. Y aquí va a salir el filtro. Y ahora sí puedo dibujar el labio superior, ¿ves? Porque ya sé dónde va todo. Y no me voy a hacer problemas con esto. Ah, I draw the mount here because I know where is the mount. Ok, this is the position of the other corner around here, more or less. Y the shadow of the nose is more specific. It's something like this. Algunos grandes ilustradoras del pasado también fueron de gran inspiración para mí. Muchos grandes ilustradoras del pasado también son de gran inspiración. Especialmente personas como Alex Raymond, Al Foster. Real, real maestros del medio. Verdaderos maestros del medio, del dibujo y de la ilustración son siempre una gran referencia y una gran ayuda. Of course, I need to include in this list a Fran Frazetta. El mago de el... Tengo que incluir en esta lista a Fran Frazetta que él era un mago, ¿no? Para mí, Frazetta era un mago. For me, Frazetta was like a magician. He can capture the moment, you know, exactly. It's not the action, it's the moment. It's really hard to do. It's something really hard to do. Many people try to copy him without success, of course. Because there is only one, one Fran Frazetta. Solo hay un Fran Frazetta, aunque mucha gente trata de copiarlo, no van a poder hacerlo. Porque solamente hay un Fran Frazetta. It's better to be a head of a mouse than tail of the lion. Es mejor que tú seas cola de león, cabeza de ratón que cola de león, ¿me entiendes? O sea, es mejor que seas tú que trates de hacerlo a tu manera, que trates de descubrir lo que tú puedes hacer cuando dibujas que copiar a alguien, ¿ok? Lo que yo hago aquí no es para que tú lo copies, es para que lo entiendas. Puedes tratar de dibujarlo conmigo. Si no te queda igual, eso no importa. Lo que importa es que estás aprendiendo un proceso que puedes utilizar después de tu manera. You can follow me here at the same time. I mean, drawing at the same time. At the end, probably, if you can do it exactly like me, that's perfectly normal, you know? But what important thing is understanding the process. How you can make this, starting from nothing, and develop the drawing until the point you are satisfied or you are, I like it, you know? And that is the perfect thing. I mean, when you say I like it, that's good for you. And that is good for probably many other people. Cuando tú detienes tu proceso, es porque te gustó, y eso es lo correcto, ¿ves? Follow your heart, sigue tu corazón. No dejes que la crítica te, ¿cómo se llama? Te influya o te trate de destruir. Ningún crítico sabe dibujar. Think about that, ¿ok? No crítico puede dibujar. No, ningún crítico puede dibujar. Todos los críticos solo hablan. Pero si necesitas ponerlo en frente del papel con un pincel o crayón o canvases o pincelos, probablemente no sabes cómo se sienten. Entonces, no pregúntale a este tipo de personas, ¿ok? Ellos no saben nada. Están hablando de algo que no saben. Esta gente habla sin sentido de cosas que no conocen y que no pueden ellos mismos hacer. Entonces, ¿por qué es tan importante hacerle caso a un fulano de estos, no? The worst critic is yourself. El peor crítico que hay eres tú mismo. Tu corazón. Your heart never lied to you. Because you know, ok, this is not good. I need to do it again, and again, and again, and again. Todo mundo tiene dentro de sí alrededor de 10,000 dibujos malos. Mientras más rápido salgas de ello, va a ser mejor. Así que dibuja, dibuja y dibuja. Todo mundo tiene dentro de sí alrededor de 10,000 dibujos malos. Tienes que quitarlo, ¿ok? Entonces, quitarlo de ti. Y después de esos 10,000 practicaciones y dibujos, probablemente lo que dibujes desde ese punto parece muy bien. Lo que dibuja después de ese punto de haber hecho toda esa práctica y todos esos ejercicios por meses, años. Entonces, tus dibujos casi todos se ven bien. Entonces, la gente dice, oh, eres un genio, ¿no? Pero no saben todo lo que trabajaste. No saben, they don't know how much the people, I mean, when they look at you draw, they think you are a, oh my God, wow, wow. They don't know the four, the hours in front of the paper, the frustration, the mistakes, all the things you learn for years is reflected in your process and your drawing. Y, and, uh, that's the reason you don't need to listen to anybody. Listen to your heart. Listen to your, follow your own aesthetic, you know. Everybody have a taste. Todo el mundo tiene un gusto en arte, ¿no? Unos les gustan más simplificados, otros más complicados, otros completamente fotográficos. So, it's up to you. Eso depende de ti realmente. It's up to you and the way you, you like it. If you look at more photographic or more simple or whatever, you know, it's, uh, and nobody have the right to destroy your illusions and your, uh, your ideas. You know, your ideas are your ideas. And since you are the one who are, are drawing and, and suffering and trying to learn, uh, uh, you have the right to keep your idea or change your idea later if you want, you know. But if there is a fool who comes to tell you how to do the things when you don't have any idea, don't, don't pay attention to that. No le hagas caso a la gente que trata de destruirte, que trata de quitarte el ánimo, porque eso es lo que sobra, ¿ok? Y siempre hay gente que te va a decir lo que no puedes hacer. Pero tú no tienes que hacer caso de eso. Tú tienes que seguir tu pelea porque la competencia es contigo mismo, no es contra otro artista. Los artistas tienen eso mal entendido. Muchos artistas piensan que sus rivales es el artista de al lado, you know. It's not true. Many artists, uh, have, uh, a competence with another artist. That is not, uh, not make any sense because, uh, the real, the real competition is with yourself. You fight every day to become a better and better artist, a better draft man, a better painter. Look how I changed, uh, I changed this many times and still, I don't still have, uh, I am not completely happy with this, but I can do it again and improve whatever I don't like it. So, let's, uh, let's, let's finish this. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, the neck probably will be a little, must be a little more evident here. Yes, something like this. Better. Okay. Okay. This is coming the muscle in this way. Accent here. Okay. Okay. Ears are, when you see this, uh, angle here, you see the ears from the top, you know. So, it's a different position. It's almost like this. Okay. So, you can see this part of the ear. This is the... Something like that. Probably it's exactly like this or not, or not. Pero no le hace mucho caso. A lo mejor no es exactamente así, pero con que dé la sensación, es suficiente. You see? La gente lo termina por ti, o te critica, pero a ti qué te importa, you know? La verdad es que, if somebody criticizes you, and looking exactly for the shape of this, have a problem with a millimeter or something, don't pay attention to that. Again, don't pay attention to that. So, we can, uh, draw later, uh, a couple more of these different angles, uh, to, uh, establish, uh, pretty clear in her mind, the procedure, you know? How you can do this. No quiero que se parezca a Mr. Spock. I don't want this one looks like Mr. Spock, so I need to reinforce the shape. Okay, it's like that. Okay, so this one probably is like this. Like that. As you can see, I changed my mind several times. It's a little more square here, you see? Uh, in the process of the drawing, All this, of course, needs to be on shadow. Uh, probably, it's a middle tone here. Of course, this one is a little more round here. I need to feel this more round, because the highlight probably will be around the area, like this, see? So, with your traces, you will create this. La luz máxima está metida más o menos aquí, y entonces la reservo, no la toco. Este es un plano de luz, ¿ves? Este es otro plano de luz. Y, uh, voy a hacer énfasis en el medio tono aquí. It's a middle tone there. And I, uh, increase the value in the cast shadow. To make perfectly clear, this is a reflected light. This is a very, very poor light here. It's a very poor light here. So, this one is definitely more dark. And the same thing happened here. More dark. You see? I changed my mind. I changed my mind. I can see too many things there. So, there you are. So, espero que haya servido de, para clarificar cosas. Las pueden, como les digo, dibujar conmigo, devolver la grabación, hacerlo. Tengan en consideración esto. Tengan en consideración this. Angles. Perigeometric angles. Look at that. Hmm? You see? No many round things, you know, even in the nose, even in the mouth. They are very geometric forms. Very geometric shapes. Think in that, please, because that's going to help you to understand the form, and you will be able to do things like this or even more complex. Okay. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos de construcción, de principio a fin, y espero, pues, que la hayan disfrutado, tanto como la disfruté yo, cuando la dibujé. I enjoy every drawing I do. It's fun. I hope you enjoy this little demo and practice with me when you realize an exercise like this or another one. But enjoy, even when the finished look is not really 100% satisfactory, you enjoy the process, and believe me, you're going to learn doing this. Okay. Even if you don't like it, you learn something. So, don't be afraid of making mistakes. No tengas miedo a hacer errores porque, aunque no te quede perfectamente bien, tienes que tratar de disfrutarlo. Tienes que aprender a disfrutar todo lo que haces, bueno o malo, porque eso te está mejorando tu percepción, ¿ves? Tu percepción. Eso es lo que importa realmente. Eso es a reflected light. Una luz refleja que hay ahí. Bueno, entonces hasta aquí para mí ha sido un placer. Los veo en la próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención y hasta entonces. Gracias. Gracias. Gracias.